Hola, disculpa, ¿cómo te llamas? Me llamo Daniela Disculpa por molestarte, pero te vi y eres muy bonita y estaba pensando pues... Tú eres muy guapo Oye, ¿qué te parece si pones tu número en mi teléfono? Sabes, estaba pensando, no sé, si ir a ver una película o... ¿Y si mejor hacemos una película? ¿Qué? Te dije que si mejor hacemos la película tú y yo ¿Y no prefieres ir a comer algo primero? ¿Y qué le parece si mejor me comes a mí primero? ¿Y por qué estás hablando así? Si eso es lo que se supone que hacemos nosotros los hombres Además le está dando vuelta a todo Mejor dame vueltas en la cama Eh, ya me voy a casa ¿Qué te parece si mejor me llevas a tu casa? ¿Pero por qué te sientes tan lejos? Ven para acá ¿O a poco estás nervioso? Yo me voy mejor Ay, los hombres ¿Qué te parece si mejor me llevas a tu casa? ¿Qué te parece si mejor me llevas a tu casa? Gracias.